Heimbaughn estuvo en Monterrey y habló sobre la polémica que se ha generado por los libros de texto gratuito. Y esta idea de que viene una ideología tremenda dentro de los libros de texto, pues en realidad no lo es. Y lo que sí no estoy de acuerdo es esto que dijo el presidente del PAN, de que arranquen las hojas. Y eso habla de una posición que solamente se puede vincular con posiciones de gobiernos fascistas que quemaban hijos. Y en ese sentido los gobernadores de Morena se fueron duros contra la dirigencia del PAN por esa propuesta de destruir los libros de texto, que no es exactamente así. Pero bueno, los gobernadores firmaron, los gobernadores de Morena firmaron un desplegado donde le dicen a Marco Cortés, el presidente del PAN, que su propuesta desenmascara a la derecha conservadora y retrógrada. Y que destruir libros fue una acción impulsada por los personajes más siniestros de la historia reciente de la humanidad. Los gobernadores de Morena respaldaron la distribución de los nuevos libros de texto en las escuelas del país. Marco Cortés le respondió con este tuit. Ustedes firman a ciegas lo que les piden de Palacio Nacional, pero yo les pido, gobernadores de Morena, que tengan poquita vergüenza, se pongan a trabajar y no exhiban su ignorancia de la historia. Recuerden que la principal característica del fascismo es el culto a la personalidad. Nosotros, para no estar en esta polémica, seguimos revisando paso a pasito el contenido de los libros de texto. Dos hallazgos. En el libro Nuestros Saberes para Tercer Año de Primaria, en la página 18, en un simple ejemplo para mostrar cómo hacer textos en orden cronológico, realizaron una línea de tiempo de la vida de Benito Juárez. Línea que inicia cambiando la historia y hasta un día de azueto. Según este libro, el Benemérito de las Américas no nació el 21, sino el 18 de marzo. Un error imperdonable para un gobierno que se dice juarista. La imprecisión, deshaceo o sesgo para explicar hechos históricos se observa en algunos textos. Un ejemplo está en el libro de primer año de secundaria, Ética, Naturaleza y Sociedades. En la página 200, en la que se explican los tipos de fuentes para hacer historia, se citan el libro Patria 3 de Pablo Ignacio Taibo II, para hablar del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Pero en el siguiente ejemplo, se olvidan de colocar la referencia de autor o libro. Solo escriben que la escultura de la Diana Cazadora, colocada en una fuente de la avenida Paseo de la Reforma en los años 40, inició un giro a la derecha en la política de México y una etapa de crecimiento sin desarrollo. Una afirmación sin una sola fuente. Mañana seguiremos despacito. Con esta revisión de los libros de texto gratuito, el presidente López Obrador dijo que no hay nada que temer, que los nuevos libros de texto están bien hechos, que los hicieron especialistas, pedagogos y maestros, e insistió que quienes se oponen a los libros ni siquiera los han leído. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y los rechazan porque el conservadurismo los ovnula. Pares en ovnis. Remató el presidente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.